Radio La Inolvidable presenta Django, tres generaciones, un corazón Por primera y única vez juntos, el gran Django Marcos Yunas Y Axel Un concierto inolvidable que no te lo puedes perder Este viernes 26 de mayo en el Amfiteatro del Parque de la Exposición Con la animación de Coqui Salgado de la Hora del Lonchecito Y los Doltons como artistas invitados Entradas a la venta en Teleticket Gracias a JMT Outdoors y BBVA Django, tres generaciones, un corazón Gracias a Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo